El Ámbito.com La misma alegría, la misma función que uno ya en el partido, que lo que le pasó a Daniel Muñoz. En menos de un minuto se jodió su partido de su vida, pero nadie le quita lo bueno que hizo de la Copa América. Sí, bravo porque tenemos tres competencias, que es lo más importante, pero para eso estamos trabajando, para sacar todo esto adelante. Mi máximo reto ahora mismo es quedar campeón de la Copa Libertador y ir a la Selección Colombia, que eso es lo que más anhelo. No, es una pelea muy sana porque la verdad todos nos hablamos, como centrales todos nos hablamos, y eso es lo más lindo que hay en esta familia que tenemos de jugadores. Todos nos hablamos y eso ya queda en el profe ya, a quien pone y a quien no pone. Ya el profe es el que uno lo coloca cabezón ahí. Pues nadie, la verdad nadie me ha asesorado. Yo mismo con mi cabeza fría en mi casa me puse a pensar y hay que buscar ayuda. Uno no nace sabiéndolo todo, siempre hay que buscar ayuda y gracias a Dios la busqué y gracias a Dios me estaba funcionando bastante. ¿Cuál es tu? Pues tuve una mala lesión, que fue donde lo marcó, pero sé que muy pronto le va a ir bien. Yo sé que allá donde está le va a ir muy bien y a un equipo grande va a llegar y ojalá y sea otra vez acá.